Música Música Pinto Música 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 Salaga 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 ¿Qué rico dice aquí? Con mi no me pareces Para ricos, para ricos ¿sí? No, no, es que Facebook Dice Que en el carro de mesa Que el mujer en la piciado Como la encendida Mirando a este formado ¡Ya! ¡Vamos a mí! ¡Ya así es! ¡Ya así es! ¡Inculta! ¡Oh, chico! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, a mí me pareció! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dile, Perón! ¡Guajea, guajea! ¡Bien, Perón! ¡Santilidad nuestra! ¡Guajea, guajea! ¡Guajea, guajea! ¡Guajea, guajea! ¡Viva! ¡Caraya! ¡Sichoki! ¡Guajea, guajea! ¡Caray! ¡Paradito, paradito, paradito! ¡Creí liviel! ¡Viví сделá! ¡Así que Doing giocareتín ¡Pero vérititan tiero! ¡iterrático, paradito, paradito! ¡Para de香re, matzacharri! ¡No dale! ¡Cuál será,olaeprítanín! ¡Rayana Charley, puهم! ¡Viva, ju월! ¡Tien, tú, vas a dar síntomas ¡O pabanzar, ju allええ! ¡T recibir buenas brackernas! ¡WooON officially collector! ¡Dile que no! ¡Masilla! ¡Másil, no! ¡Vamos a la rueda! ¡Vamos, Lidia! ¡Levantado! ¡Vamos, ya sus caras! ¡Lidia! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira dedo! ¡Si te sabras! ¡Masile! ¡Masile! Machine! Machine, Machine! Machine! Dave! Dave! ¡Díganse nada más! Mira! ¡Vamos a la nuvena! ¡Vamos a la nuvena! ¡Itá! ¡A la nuvena! ¡Viva! ¡Viva!